Una recompensa de hasta 10 millones de pesos a quien suministra información que permita dar con el paradero de los responsables de los atentados terroristas perpetrados en la tarde y la noche del viernes 16 de octubre contra las dos estaciones de policía en el municipio de Curumaní ofreció el gobierno departamental tras la realización de un consejo de seguridad para analizar la alteración del orden público a raíz de estos hechos. El día sábado se sostuvo un consejo de seguridad en el municipio de Curumaní con las distintas autoridades civiles, políticas y militares en donde se ofreció por parte de la gobernación del departamento del Cesar una recompensa por la suma de 10 millones de pesos con el fin de dar con el paradero de los autores de los atentados que se presentaron el día viernes en San Roque y en Curumaní, centro del departamento del Cesar. Le hacemos un llamado a la comunidad con el fin de que nos suministre información relevante para este caso y puedan ser judicializados los verdaderos autores de estos atentados que quieren poner y sembrar la intranquilidad en estos municipios de nuestro departamento del Cesar. El mandatario local del municipio de Curumaní le solicitó al comandante de policía del departamento del Cesar aumentar de manera significativa el pie de fuerza. También se solicitó mayor presencia con la inteligencia de las Fuerzas Armadas con el fin de abordar esta problemática y dar una pronta solución a esta zona de nuestro departamento. El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, requirió mayor presencia de la policía y el ejército en esta zona del departamento para evitar nuevos atentados e insistió que se espera en esta semana la presencia del ministro de defensa en el departamento del Cesar. El secretario de gobierno del departamento, Eduardo Campo Corrales, dijo al término del Consejo de Seguridad efectuado en Curumaní, que hemos fijado una recompensa con el fin de dar con el paradero de los autores intelectuales y materiales de estos atentados, invitamos a la ciudadanía que denuncia a quien conozca información pertinente sobre estos casos que han intranquilizado a los habitantes de este municipio. El atentado con artefacto explosivo contra la estación de policía de Curumaní se produjo hacia las 12 de la noche del viernes, cinco horas después de que ocurriera un hecho similar en la subestación de policía San Roque, en jurisdicción de ese mismo municipio, dejando herido al comandante. En el caso de Curumaní, un auxiliar de policía resultó con heridas leves. Es importante anotar que la policía logró la captura de dos hombres cuando se movilizaban en una motocicleta portando una granada de fragmentación y una bandera alusiva al ELN. Por este hecho, serán judicializados por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o explosivos. El día de ayer, en horas de la noche, se presentaron dos sucesos. Uno inicialmente en el corregimiento de San Roque, donde sujetos en motocicleta lanzan un artefacto improvisado contra las instalaciones, donde se presentan daños a la infraestructura. Posteriormente, antes de la medianoche, en la estación de policía Curumaní, es lanzado otro artefacto explosivo que afecta la integridad de un auxiliar de policía, quien fue trasladado de manera inmediata a la ciudad de Valledupar, donde está siendo atendido. De manera oportuna, con el apoyo de nuestro Ejército Nacional, se logra la captura, momentos después, de dos sujetos que se transportaban en una motocicleta sobre la vía nacional. Estos sujetos llevaban o portaban una granada de fragmentación. han sido dejados a disposición de la autoridad competente para mirar la conexividad o la relación en estos eventos que se presentaron el día de ayer acá en Curumaní.